Música Ay, Farías, fue para adentro, jugó afuera y robó la pelota Folmer lanzando para dos, la enterró en el canasto Cortina central de Benay, sale de las pantallas Folmer Dos pasos al aro, forme el tablero Más caro con la pelota, pelotión rápida con Folmer Doble, doble, corre la cancha por San Martín Juega con Folmer, así está Folmer, amaga el tiro de costado Lanza para dos, doble la pelota, juega afuera con Folmer Amaga el tiro para tres, lo marca Corzo, lo arrastra, va caro Vale, va Música Música Folmer, dolazo de Folmer Alegre desde el pique largo, buen rebote de Folmer Viniendo desde atrás, interesante lo que ha mostrado Folmer hasta aquí Partido Folmer Folmer, mano fuerte al aro, falla, él toma su propio rebote, se levanta con el tiro corto, tablero y adentro Alegre, busca el corte de Folmer, que lindo pase de Alegre El pase con Folmer, el lanzamiento Folmer, de gran tercer cuarto Va Joaquín, el tiro de cuatro o cinco metros Folmer, Folmer casi mete la mano Allí para robar Jiménez, Folmer, bandeja pasada Menos de un minuto para el final del segundo Folmer Folmer desde Folmer nuevamente, ataca Joaquín Folmer, el pique para afuera, cinco, cuatro, tres, dos, hasta abajo Folmer y bien arriba, Joaquín Conecta con Folmer Folmer ante Bender Gira, lanza para dos Tiende, se enciende, dirían Al poste juega San Martín Folmer, eje de cancha, me gusta este duelo Activa el tiro para tres Cuanto bien, recuperó la pelota Rosa Martín Descargó rápidamente la punta y para tres Folmer, para tres Solari, Folmer ahora, activa el tiro para tres Menay, centro del campo Folmer activa el tiro para tres Folmer recibe la pelota Así está Folmer Se posiciona, lanza para tres Y alegre le imprime velocidad al ataque de San Martín Y Folmer en 45 Alegre, Eurostep, saca para Folmer Ni lo duda, Folmer Incluida, lo busca En la esquina, lanzamiento de tres Amaga y encara Lo deja solito a Folmer Con alegre Solito Folmer, buscando otro triple Folmer Bueno, calentó la mano No lo consigue, intentaba Alia Y corre Folmer, dos contra uno Alia, Ramallo, doble Descargando con Folmer Allí está Folmer Algo incómodo Habla con Ramallo Activa el tiro para tres Allí está Mascarón Pone la pelota abajo Lo encuentra Folmer Gran conexión entre Folmer y Mascarón Intento No fue efectivo Largo pase De Folmer para Ramallo La respuesta de Peña Prepara y lanza Para tres a más No pudo ser para él Va para él Hubo con Chapero Desconcentrado Chapero Perdió la pelota Folmer Colgadita Recibió así De Folmer ¿Se anima a tirar para tres o no? Mete la pausa Súpera la marca de Bender No encuentra Ramallo Para dos Queda corto Folmer baja el rebote Es de ida y vuelta ahora Folmer Toca afuera Tiene Ramallo Recibe Folmer Con actividad en San Martín Folmer Descarga con lemos de la punta Y para tres Nos tienen mucho que ofrecer San Martín y Rachuelo Venay eje de cancha Y para tres Varios en San Martín Ahora el tercer cuarto Es todo este chico Del once De Folmer Folmer El pase muy bueno Sobrecabeza Para que anote Desde encima Para Folmer Se nos va El tercer cuarto Aquí en cancha de San Martín Gran pase Que encontró Folmer Para que defina Venay Y son cuatro contra uno Mascarose la cuerda Folmer se le alcanza Venay Ramallo Folmer Venay En cuarenta y cinco Lorenzo Recupera Alegre Lapid Barbosa Y Folmer Folmer Uno de dos Que era suelciro El doble Ramallo que sale Y juega Alegre Para el otro lado Folmer Folmer El doble de San Martín Lemus con el rebote Lemus Folmer Buen giro Mejor Rosy No estuvo Certero Movió rápido La pelota San Martín Tapa de Folmer Lo madrugó A Farías en la salida Corre la cancha Folmer Va para adentro La alza Para A Ay La alza Chica Se separa Un problemita Directamente personal Así que personalmente Las disculpas Para el equipo Que trabajo Para Maurito San Martín Aparte de jugar al poste, también juega de frente Fulmer sube el balón, llega hasta abajo Ah, mirá vos Tres minutos y medio le queda en este juego Fulmer Fulmer, el crossover para adentro Fulmer, ah, no, está el doble Se ponga en paridad con Peñarol Pesca la pelota Fulmer, para Farias, fue para adentro Jugó afuera y robó la pelota Fulmer lanzando Para dos, la enterraron en el canasto Triple de rapazo Triple de San Martín Recuperación de Fulmer Se encamina hacia el canasto Doble, doble, doble